Espera que el próximo 15 de enero ingrese una caravana migrante desde Honduras. Ante ello, Chiquimula e Izabal serían los dos escenarios por la posible entrada de estos migrantes. Ante la posible llegada de la primera caravana de migrantes del 2022 a Guatemala, las autoridades han advertido que cuentan con un plan para evitar el paso de los flujos masivos que viajen de manera irregular. Instancias gubernamentales del país hermano han dado a conocer en las últimas horas que grupos numerosos están listos para salir tentativamente desde la gran terminal de San Pedro Sula en busca del sueño americano. Según organizadores de la caravana, en el primer trayecto pretenden llegar hasta Tapachula, para luego buscar en ese lugar una estadía temporal donde puedan obtener documentos para seguir hacia los estados del norte. En cuanto al punto de ingreso de la mayor parte de hondureños a territorio guatemalteco, se ha considerado por historia el departamento de Chiquimula, por lo que las autoridades locales trabajan en conjunto de forma interinstitucional, ya que en el departamento existen varios puntos sin control migratorio en los municipios de Camotán y Esquipulas. Los escenarios que tenemos para Chiquimula es que tenemos aproximadamente 74 puntos sin control en el sector de Camotán y Esquipulas, que Esquipulas es el que más tiene, pero los puestos fronterizos, si las personas pudieran tener su acceso a documentos específicos para no hacer un tránsito irregular, estaríamos hablando de que tendríamos solamente la frontera de Agua Caliente y la frontera del Lorido, que estamos hablando de Esquipulas y Camotán, si tomaran estas rutas, considerando que de San Pedro Sula han sido los sectores que mayormente se han utilizado para recorrer el corredor migratorio, que corresponde a Chiquimula, Zacato, El Progreso, Ciudad Capital y con destino a San Marcos, que es el área de limítrofe con México. Un segundo escenario de ingreso podría ser el departamento de Izabal, donde los migrantes tendrán que pasar la frontera a Corinto y evadir los puestos de control en la ruta migratoria hacia el departamento de Petén. Un segundo escenario sería San Pedro Sula y subir al sector de Corinto, en el área de Morales y Zabal, y luego subir por todo el sector de Petén hasta el encuentro fronterizo ya del lado mexicano. Los movimientos migratorios procedentes de Honduras han sido constantes en los últimos años. Algunos grupos han logrado cruzar Guatemala y llegar a México, mientras que otros han sido disueltos por parte de las Fuerzas de Seguridad y el Ejército de Guatemala. Con imágenes de Alejandro Bacaro desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vásquez.